El oficio de poeta. Envuelto en las brumas del tedioso vivir, solo la poesía me acompaña. Cuando voy por la vida, ella suele asombrarse de mi soledad. Le digo que no me importa. En su presencia el mundo se detiene para mí. El oro brilla para mí. Las mujeres más altas bailan para mí. Los pájaros nocturnos velan mi sueño. Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina, solo su voz humana me acompaña. Cuando hacemos el amor, ella me reprocha. Amarla como si fuera única. Le digo que no importa. En su presencia el mundo detenido en mis manos se abre para mí. Lo múltiple se abre para mí. Añejas pasiones y amores venideros, delirios y mujeres se abren para mí. Diosas enamoradas, diademas, belleza embrutecida. El aire se abre para mí. Los espacios abiertos donde nuestro gran sol es una estrella más. Envuelto en las sutiles marañas del poder. Toda la vida es ella. Cuando ella me encuentra en esa inclucijada, donde yo mismo soy el amante de la muerte, ella baila desnuda para mí. Y desnuda, despojada, también del amor, dispara sobre mí para que no muera un millón de palabras de libertad. Le digo que no importa. En su presencia danzarina, la muerte deja brillar. Tiemblan los cementerios, se abren los corazones profundos de la tierra. La vida nace por doquier. Y el frenesí es color, vértigo duda, danja de la alegría sin escrúpulos. Alegría en plena libertad. Muerte de la muerte. Aplausos. 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 Aplausos.